Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bien, hoy os presento las Hoka Challenger ATR6, comenzamos y ahora que habéis visto todas las características de las zapatillas, me las pongo y a la montaña. Kilómetro 3, aún no he tocado montaña, estos kilómetros han sido de de asfalto y la verdad es que la Challenger ATR6 me están sorprendiendo bastante ya sabéis que soy un enamorado de Hoka, pero bueno, a ver, primeras sensaciones, es un concepto totalmente distinto del que vengo ya sabéis que vengo de usar las Speedgoat 3, las 4 y las Evo Mafate 2 y no tiene nada que ver es una zapatilla con una amortiguación media que dentro de la marca Hoka ya es muchísimo, pero es una amortiguación un poco más dura que las Speedgoat y las Mafate, pero no incomoda para nada en asfalto se están comportando muy, muy, muy bien, estas zapatillas son unas todoterreno ¿vale? podemos meterlas por asfalto, podemos hacer trail, vamos y ahora en breve ya nos metemos en en montaña y a ver qué tal se comportan en subida porque todos estos tres kilómetros han sido por asfalto y en subida, hay que probar la subida en montaña y la bajada a ver qué tal agarran y bueno os sigo contando, yo sigo subiendo, mirad, ahora estoy corriendo con este terreno que veis que está bastante roto y bueno, la verdad es que una pasada, para nada se notan las piedras agarra muy bien, el pie no se mueve nada, veremos a ver en la bajada y bueno, otra prueba más de que las Challenger ATR6 han sido un acierto comentando más cosas el upper muy blandito, para nada se nota, es una pasada la zapatilla doblega muy bien la lengüeta para nada tampoco se siente, una lengüeta muy fina, muy suave y nada bueno, aquí bajando por un terreno técnico hay bastante barro y la roca está mojada, hay raíces y bueno, la verdad es que se comportan bastante bien es una suela Vibram, como podría llevar una Speed God o una Mazate 2 pero se comportan bastante bien, la verdad que no se puede correr ahora mucho por aquí porque la verdad es que está muy húmedo y la bajada es bastante técnica ahora nos vamos a meter por pista ahora qué pasada van geniales en bajada para nada se mueve el pie y en pista van y las piedras ni se notan bueno pues solo puedo resumir buenas palabras sobre la Challenger es una muy buena zapatilla si queréis una una todoterreno sin duda esta es una muy buena opción así que si tenéis más preguntas las dejáis en comentarios encantado de responderlas así que nos vemos en el siguiente vídeo chao gracias por ver el video Gracias.